Las imágenes registran este accidente que pudo costar la vida a dos policías. Este auto rojo al salir de una curva invade el carril contrario y colisiona contra esta moto en la que viajaban una pareja de esposos policías. La copiloto sale expulsada mientras que el conductor se golpea la cabeza contra el pavimento. El casco de seguridad lo protege. De inmediato los vecinos de la zona y serenos del distrito de Alto Selva Alegre auxilian a los suboficiales Johnny Cornejo Escobar de 29 años y a su esposa Danitza Mayoría Torres de 30. Ambos se dirigían al curso de patrullaje motorizado cuando fueron arrollados. El chofer responsable del accidente será a la fuga, pero dos policías del escuadrón Místi que observaron el incidente intervienen al conductor que una vez más intenta escapar. Jairo Antonio Zamudio Manchego de 21 años y su copiloto Oscar Centicarpio de 28 años se encontraban en aparente estado de ebriedad. Los dos detenidos serán denunciados por resistencia a la autoridad y abandono de persona en peligro.